¡Suscríbete! 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 Ronaldinho, el brillante Brasiliano. ¡Dancas! ¡Tiptoes! ¡Es clip! ¡Es el único modo de pararlo! ¡Es como cazar a un gato! ¡Ronaldinho! ¡¿Puedes conseguir el penaltiario? ¡Dinho! Para controlar ese balón en terreno de juego del Barça. Veíamos como la cruz le perseguía a Ronaldinho. El público que se quejaba de una posible falta. El público que se quejaba de una posible falta. En Egipto con Cameroon. Aquí es Ronaldinho. El magician. Fántico de fútbol. Maxi Rodríguez. Ronaldinho. Parece increíble que vayamos 0-0. Ronaldinho, se va Ronaldinho. Continúa Ronaldinho. Romano. El pase para Ronaldinho. Taconazo de Ronaldinho. ¡Tol remate! César ha sacado el balón. Ronaldinho va alrededor de los defensores como si no están ahí. Es como un fantástico. Encarando a los defensores del Deportivo. De las complicaciones. Y de inmediato, coloca también el balón en movimiento. Ronaldinho. Sacó ya. Para Ronaldinho. Ahí se hace con la pelota, con sombrero incluido Ronaldinho. Juega para así. El pase largo. Escorado a la banda. Pegado a la línea de cal Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! La que acaba de... Impresionante el pase para Alarzo! ¡Pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho. Perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. Ronaldinho. ¡Para frenar, cambiar la orientación! Ronaldinho. ¡Para frenar, cambiar la orientación! There it is, he says. He's like a circus axe. He puts in a great cross. Ronaldinho. Pazo de Ronaldinho para frenar, cambiar la orientación. Ronaldinho. Van Pommel, furthest player forward. Lovely header. And it's Ludovic Sciulli. Eto'o de la Peña pierde la pelota ante Ed Milson. Cuidado con ese balón, Ronaldinho. El pase para Samuel Eto'o de toque en cada gol. Monta con Ronaldinho. Ronaldinho buscando a Larsson. ¡Qué balón lo acaba de meter, Larsson! Y acaba de sacar un pase absolutamente de lo que es. El mejor jugador del planeta. Ayudas a los puntas. A ver esa llegada de Messi. La salida y el gol de Messi. Ronaldinho. El que quería despejar, de rematar. El que despejó fue embarque. Atención a Ronaldinho que se ha ido bien. Ronaldinho que pone el turbo. Se va Ronaldinho de la talascada. Pelea Messi. Ouliegue toca para Ronaldinho. Intenta el cambio de ritmo. Ronaldinho se va de dos. Continúa Ronaldinho. Se va de tres. Falta. Ronaldinho. Tiene Ronaldinho. Se marcha de Guti con facilidad. El brasileño viene para Larsson. Va a generar algo de superioridad en la banda izquierda del Barça. Ronaldinho. Se ha llevado finalmente ese balón ante Albelda. Aunque llegaba también Caneira en la ayuda. El centro. Ronaldinho. Oh, great control. Against Ramos. Turns him inside out. Oye, Puyol está haciendo de Koeman en la tarde de hoy. Atención a Ronaldinho que se ha ido maravillosamente bien con la bicicleta, línea de fondo. Ronaldinho. Era. Siderstand. Adentro de esa posibilidad de renovar, no renovar, si se quedaba, si se iba. Y contaba, bueno. El colegiado Medina canta lejos. Ronaldinho consigue. No, Xavi. Ronaldinho se va. Continúa Ronaldinho. With a real flurry of goals last season. Who's to say to have a deal? Pieda de Lafuente. Susto para el Atletic. Now Ronaldinho, que consigue llevarse ese balón. Ronaldinho with the effort. pero han concedido un gol rápidamente. Sergio Ramos, 3 contra 2, Ronaldinho, hacia el área. Ronaldinho, 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 Ronaldinho! ¡Qué gol! Aquí es Ronaldinho, Ramos, aquí está Ronaldinho, Ronaldinho, 3, no! ¡RONALDINHO! ¡My word! Julino llegó, Ronaldinho en la frontal, puede manejar el balón, acción individual, el recorte, la salida de Molina, ¡y gol! ¡Gol de Ronaldinho en una jugada que había en la voz! Es más, eh, el Barça. Ahí la deja pasar Ronaldinho, Ronaldinho, que encara Ronaldinho, solo Ronaldinho... ¡Oh, oh! ¡Gol de Ronaldinho! Superstar, Ronaldinho, Superstar. Deco, la bola para Ronaldinho, acción individual del brasileño. Ronaldinho. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ronaldinho, caño de Ronaldinho sobre izquierdo. Ronaldinho que ha destapado el tarro de las esencias. Sigue Ronaldinho, volvió a romper a izquierdo. Bicicleta, salida por dentro. Ronaldinho que está a punto de caer. El pase que al final parecía la mejor solución, pero buscó el hispano portería, despejó Ricardo. El balón y combinaban y llegaban a la portería de Valdés. Casi de inmediato. Bueno, el control por parte de Ronaldinho. ¡Somebody's lost their passport! Ronaldinho. Dico, Ronaldinho que intenta irse. Se va del primero, también del segundo. Salva las dos entradas. Antinúa Ronaldinho. Ronaldinho aguantando. ¡Qué buen desmarque de Larsson! ¡No es fuera de juego! ¡Larsson! ¡Fuera! 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 Ronaldinho la pared con el toque balón le acaba de meter a Juliano Velenti! Manuel García. Ronaldinho, sombrero sobre izquierdo. ¡Fuera! 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 Ronaldinho, ¡oh! Sombrero sobre Michel Salgado. El rechace para Ronaldinho. Ronaldinho que consigue proteger ese esférico. taconazo sobre Eto. Que tiene sus más y sus menos ahora con... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Brillante! Ronaldinho ¡Fuera! 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 Ronaldinho en el recorte. ¡Fuera! ¡Fuera! Molina como está colocada, no está en el centro. Ahora sí busca ese centro, el disparo... ¡Fuera! ¡Fuera! Ronaldinho, 21 de la primera parte, le pega Ronaldinho... Ronaldinho. Clavado en el esférico, ahora mira de reojo a César, Ronaldinho, gol. Lanzamiento de Ronaldinho. Allá va Ronaldinho. El golpeo y gol de derecha. Lanzamiento y gol. La derecha para buscar un pasillo de grado a Ronaldinho. ¡Atención a Ronaldinho! La misma cruceta. Disparado, ¿eh? Ahí va el envío de Ronaldinho. Ganado Ronaldinho, también está Giovanni Van Bronchors. Ronaldinho. A mí me despistó, a mí, el gesto de Ronaldinho. Sí, sí. Y el disparo de Ronaldinho. Peligro, balón para Ronaldinho. Va a disparar Ronaldinho. ¡Al palo! ¡Al palo! Ahora es Ronaldinho el que dentro del área, sin ningún tipo de marca. ¡No, pues sí, como fue Colom! He's going to dig this in towards the far post with disguise. ¡Oh, shot it is! ¡Livia read it well! Con el pecho ha buscado el pase ahora a Ronaldinho. El cambio socorrido de Puyol para Ronaldinho la dejó perfecta. Ronaldinho. Definitivamente a Clavero. Oliguer. Ronaldinho que no buscaba un pase, pero al final lo ha conseguido en marca, Juli. Ronaldinho trying to trick his way through past the Guzman again. Muy rápido, tanto Álvaro como Milito. Ronaldinho el que buscaba el centro al área. ¡El remate! ¡Ole! Se va Ronaldinho, continúa Ronaldinho. Ronaldinho apura la jugada, el centro para Larso. So is a trick. Slips past past the stairs. El Real Zaragoza que combinaba con Everton. Ronaldinho. Van Bommel, Ronaldinho, protegiendo el balón, el brasileño. El hombre que más minutos tuvo al final sobre el terreno del juego. Este año parece que Juli es el que siempre le toca, ¿no? ¡Vamos! 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 Ronaldinho, falta sobre Ronaldinho, dejó la pierna. Toca el lateral zurdo. Llega Ronaldinho, la maniobra Ronaldinho sale con... Ronaldinho, great balance. Andres Iniesta para Ronaldinho, se la lleva Ronaldinho. Ronaldinho puede marcar. We're very fortunate to have the goal this allowed. Ronaldinho, what a great touch. And the goalkeeper, Limia, had to come out. The goalkeeper of the football club Barcelona, Iniesta, ha dejado pasar Ronaldinho. Ronaldinho, ha dejado pasar sobre... Ronaldinho. It took zero a long time. That's the only way to stop it. Ojo Ronaldinho, la acción individual en la frontal, manejando el balón, cayó. Pero en el último instante saca una mano. Toi con Ronaldinho. Finalmente el brasileño el que controla el balón. Acción individual de Ronaldinho. El pase para Messi. It's one way, plays it the other. Reto con el balón, la combinación con Ronaldinho, el taconazo sin mirar. Ojo de todo, el pase era para Larsson. Se le quedó ligeramente atrás del balón. Esperando la subida por el costado, Ronaldinho de tacón. Impresionante, Messi dentro del área. He's taken a gamble and thrown lots of players forwards. He'll find a ball. Intentando... Despejar ese balón. Von Milson. No sé si muy necesario. Ahora lo hace bien el Barça. No cuenta la envergadura o... Y con más de un jugador defendiéndole. Mises es otro de los ejemplos. Aleguer. Vamos, Ronaldinho el tacónazo. Oh, take it quickly. ¡Etu! You can't take your eyes off the ball. Larsson, Ronaldinho adelantando ahora ese balón. Ojo de Eko dentro del área, el control. Sin el balón de oro. Ahí está Ronaldinho, que balón acaba de meter para Messi. Con la mano, con la mano. El brasileño en la primera parte de la gran estrella en el primer partido de ida. La gran estrella viene Bambó Mel. El pase de Ronaldinho ha estado a punto de marcar el holandés. Inmediatamente ha buscado la proximidad o el remate de Larsson. Ojo a Beletti, el pase era de Ronaldinho. Ojo a Beletti, el pase era de Ronaldinho. Ojo a Beletti, el pase era de Ronaldinho. Aquí está Ronaldinho. Y Eto. Bueno, ahí está ese pas de esquina de Ronaldinho, que encuentra Eto. Ronaldinho, Ronaldinho metiendo el espacio. ¡Eto! El pase de esquina en corto, Ronaldinho, balón colocado al segundo palo. El remate de Márquez, el balón bajo palos, Juli. Ronaldinho, what's ticking over in the mind of the GDS, he feeds Eto. Ronaldinho is out, swing up. He's found his way. Para evitarlo. En el lanzamiento de Ronaldinho, cerrado el primer palo. El favorito ahora mismo. Es el favorito el Messi, el lanzamiento de esquina, el remate, gol. Ahí va el envío, primer palo, el togol. Palos de Ventilla, pero... Lo que hablábamos antes de la pérdida de concentración, en el momento del cambio se produce un relax.